¿Cómo les va queridos Corvos? Bienvenidos una vez más a Dali San Lorenzo. Hoy nos volvemos a encontrar en este video de día martes para volver a hablar de San Lorenzo. Bastantes tenemos para hablar en el día de hoy. Tenemos que hablar de cómo queda la negociación por Adam Vareiro, este futbolista que parecía que estaba en River. Ahora en River vuelve a presionar Martín de Michelli para que lo traigan. Veremos si River manda una nueva oferta o no. Pero hay otra cosa que tenemos que hablar del paraguayo. Además todo lo que tiene que ver con la novela de Martigani de Bustos. Y algo que me vienen preguntando mucho, que es el tema Federico Gattoni. Hace un par de días mandó refuerzos Caslan, una cuenta muy seguida en Twitter, la verdad una de las mejores informaciones del mundo San Lorenzo. Publicó que San Lorenzo podría repartir a Federico Gattoni. Y ahí me empezaron a consultar mucho por esa información. Así que bueno, tenemos que hablar de lo que pude recolectar en ese sentido. Vamos a poco como les digo siempre. No olviden suscribirse, comentar, dar me gusta. Si no en mis redes, arroba dale sanlorenzo en Instagram y arroba dale sanlorenzo en Twitter. Bueno, arranjemos de a poco. Vamos con el tema de Vareiro. Vamos, como dijimos en la introducción de este video. Arranjemos con Vareiro. Bueno, un poco te lo comentaba antes. Vareiro, el equipo que más lo quería, lo sabemos todos, era River. River, la verdad que no terminó de arreglar con San Lorenzo. San Lorenzo le pidió más plata que River no. Y bueno, San Lorenzo y en River dicen dos cosas distintas. San Lorenzo dice que pedía 5.200.000 dólares, 3 palos por Vareiro, más 2.200.000 de aquel famoso Quilombo de Jiménez. Y en River dicen 4 palos y medio todo el combo. Bueno, no lo vamos a terminar de saber nunca. Pero la información que hay del lado de River es que de Micheli sigue insistiendo con Vareiro. Y puede ser que San Lorenzo le envíe una nueva oferta a River. Por ahora estamos en veremos. Yo no lo sabía, pero hoy recién San Lorenzo terminó de desechar la oferta del ADK Tena. ¿Se acuerdan que salió a fines de la semana pasada? Eran estos 3 millones de dólares para San Lorenzo. Era por debajo de la cláusula de rescisión. Y San Lorenzo dijo que no. Bueno, recién ahora dijo que no. Y así que Vareiro hoy en día tiene el destino incierto. Pero ¿cuál es la novedad que te tengo para el día de hoy? ¿Qué es lo que pasa? Yo te dije que el lunes iba a venir Boca. Iba a enviar una oferta por Adán Vareiro. La oferta de San Lorenzo todavía no llegó. En Boca dicen que la van a hacer en estos días. Habían dicho el lunes. Se ve que para mí. ¿Qué es lo que pasa? Como era tanto trastorno por Jiménez. Y la dirigencia de San Lorenzo se empezó a dar cuenta que. Que no servía. Y que se empezaban a poner a la gente en contra. Yo creo que Boca lo que quiso fue apurarlo a San Lorenzo. Como decirle no aceptes lo de River. Porque yo el lunes voy a caer con la oferta. Finalmente Boca no puede. Y Boca no puede por una cosa. Que eso es lo que yo te tengo que contar hoy. Boca no tiene cupos extranjeros. Entonces a Vareiro no lo puede incorporar. Pero ¿qué es lo que pasa? Vareiro que está en Estados Unidos jugando con la selección de Paraguay. La Copa América. Mandó a su gente a hacerse la ciudadanía argentina. Esto puede ser un guiño importante a Boca. La realidad es que a Vareiro la ciudadanía le sirve. Por si quieres jugar en River. Si quieres jugar en Boca. Si quieres jugar en cualquiera del fútbol argentino. Vareiro ya tiene los años. Así que se puede hacer la ciudadanía argentina. Veremos cómo termina toda esta novela. ¿Por qué? Es una noticia importante que hay que darla. Porque muchos te dicen. Boca no puede porque Boca no tiene cupos extranjeros. Bueno, ahora Vareiro mandó a hacérsela. Esto es un trámite que se hace rápido. No es que basta seis meses Vareiro con esto. Así que. Veremos cómo termina toda esta novela. En Boca como yo te conté en el video de ayer. Newl lo quiso a Juan Ramírez. En la negociación esa de. Que Boca quería ir a comprar a Brian Aguirre. Al chico de Newl. Y Boca le dijo que no. Porque Ramírez lo va a usar en otra negociación. Que si Newl quería lo podía agarrar a Briasco. Así que bueno. Veremos cómo termina toda esta novela de Ada. Dejando ese tema de lado. Vamos con el tema que me olvidé decirte en la introducción. Que es el tema de Reali. Matías Reali hoy llegó a hacerse la revisión médica. Así que dentro de nada va a estar firmando su contrato. Por dos temporadas y media con San Lorenzo. Así que bueno. Ya tenemos el primer refuerzo de San Lorenzo. Primero y medio. Por los que quieren contar a Martegani o no. Y hablando de Martegani. Vamos con todo el tema de San Lorenzo. De Tajeres, de Bustos y de Martegani. Mientras tanto. San Lorenzo confirmó. Al menos el Gordo Ortigosa en sus redes sociales. Dos amistosos que va a jugar San Lorenzo. El 3 de julio. La semana que viene. Y el otro el 10 frente a Peñarol en Uruguay. San Lorenzo se va a hacer la pretemporánea de Uruguay. Me resulta raro que juegue un amistoso tan temprano. Además vos me preguntás a mí. Tiene más lógica jugarlo el 10 y el 17 que el 3 y el 10. Pero bueno. Así lo informó el Gordo Ortigosa en sus redes. Así que falta 8 días para volver a ver a San Lorenzo. Parecía que faltaba muchísimo más. Bueno. El miércoles que viene. No me pregunten rival. Pues no hay ni rival. Televisación seguramente sea por estar más. Como fue todo el verano de San Lorenzo. Cuando se fue Uruguay con Insuba. Así que bueno. Estamos con ese tema. Y ahora sí metámonos con Bustos. La novedad que hay. Es que San Lorenzo avanzó y fuerte. Y a mí me dicen que tiene arreglado el contrato con Bustos. Falta terminar de arreglar con Tajeres de Córdoba. Pero a mí me dicen que San Lorenzo avanzó. Y muy fuerte por Nahuel Bustos. Así que veremos si termina de cerrarlo o no al delantero de Talleres. Saben que la última novedad que hubo. Desde el lado delante es que querían a Medina. Yo te lo conté el día domingo. De que iba a venir Talleres de Córdoba que quería Martegani. Y a Medina por Bustos. A mí me dicen que si San Lorenzo contestó. Contestó que no. Así que estamos. Veremos con eso. San Lorenzo dentro de nada. Segur Uruguay Martegani tiene que estar en esa pretemporada. En el caso de que San Lorenzo no termine arreglándole una salida. Así que bueno. Hoy las canas nuevas de San Lorenzo son Martegani y Reale. Y las bajas son las que estaban en el último semestre. A Jamez. Jeremia Jamez que se fue a Riestra. Y a Giai. Que viaja hoy si no me equivoco a Brasil. Para sumarse a Palmeiras. Así que bueno. Así estamos con este San Lorenzo. Talleres se tiene que apurar. Porque como yo te dije Talleres. Creo que antes que San Lorenzo se va a Rusia a hacer la pretemporada. Si no Martegani. Quédate acá varado. Y olvídate. Talleres que también se tiene que preparar para jugar Copa. Talleres juega con Rivers. Y no se juega con Mineiro. Así que bueno. Dejando ese tema de al lado. Vamos con el último tema del día de hoy. Vivo que se hizo bastante rápido. Con el tema de Federico Gattoni. Federico Gattoni. Defensor central de las inferiores de San Lorenzo. Que en su momento me iba al club. Y se fue por un palo. Peor que Braid. Peor que Braid. Porque Gattoni ni siquiera tenía esa cláusula de rescisión. Pero bueno. Federico Gattoni que se fue de San Lorenzo en junio del año pasado. Estuvo seis meses en el Sevilla. En Sevilla no tuvo mucha participación. No sé si fue en el primero o segundo partido. Se mandó un gol en contra. Una burrada. Así que me acuerdo. Fue noticia. Y en enero recae a préstamo en el Anderlecht de Bélgica. En el Anderlecht tampoco es que jugó demasiado. Porque a mí lo que me cuenta es que. ¿Se acuerdan que hubo un partido hace poco? No me acuerdo contra quién que jugó a San Lorenzo. No sé si fue el partido de la NUM me parece. Que están Gattoni y Fernández Mercado en la cancha de San Lorenzo. A mí me dicen que Gattoni habló personalmente con los dirigentes de San Lorenzo. Y les comunicó que el futbolista tendría ganas de pegar una vuelta. El tema es que hay un gran inconveniente. No hay drama en la salida del Anderlecht. Gattoni en el caso rescindiría y vuelve a Sevilla. ¿Cuál es el tema? El gran problema que siempre tuvo San Lorenzo cuando lo quiso repatriar a Adolfo Gaich. Los clubes de Europa no quieren que vos vuelvas a préstamo a jugar acá. Tiene que ser un caso demasiado específico. Un caso demasiado... No sé, me acuerdo el de Mauro Zárate que volvió a Vélez en un momento a préstamo. También de Europa. ¿Qué sé yo? Tiene que ser muy complicado. San Lorenzo tendría que arreglar un buen número con el Sevilla para poder traer a Gattoni. Y yo, como te digo, lo veo verde. Lo veo verde por el hecho este de que le cuesta mucho a los clubes europeos. Porque, ¿qué es lo que pasa? Vos agarraste un buen jugador. Lo que querés es que tenga roce allá con el fútbol de allá. Sabemos que es otro fútbol, es más rápido, las canchas son más rápidas, es otro césped. Es otro todo. Entonces, por eso, siempre los clubes europeos prefieren que sus jugadores se queden jugando allá. En el caso que se vayan a jugar a la Liga de China, a la Liga de Arabia Saudita, agarrar unos mangos en el caso, y que se vengan. Pero saben que acá no hay plata. No es como decir, bueno, sabés qué. Te ponen un billete importante y puede venir a préstamo. Yo lo veo complicado. La realidad es esa, porque a mí lo que me dicen, mirá, el problema es ese. El préstamo que te lo quieren prestar a Europa. Así que, bueno, nada más por el día de hoy, queridos cuervos. Estamos viendo mañana, seguro, con más info de San Lorenzo. A ocho días de volver a ver a San Lorenzo. Que es menos tiempo del que pasó entre Liverpool e Independiente del Valle, por ejemplo. Cuando se jugó en Uruguay, tenía que volver a jugar en el gasómetro. Así que, bueno, nos estamos viendo. Chau.